Música Bueno, mi nombre es Jolita Bertín, sí, yo soy dirigente regional, pero en este caso yo estoy representando a los residentes. Yo estoy llamando porque ellos estaban desesperados de ver que en la comuna de Valdivia no nos movilizábamos. Yo trabajo justamente en una de las escuelas de Valdivia que se movilizó, la Escuela del Laurel. Ellos son los que están ahora en la calle junto con Los Lagos y junto con la Comuna de la Unión. Hoy día estamos prácticamente en una crisis, no contra el colegio de profesores en sí, sino que solamente de los dirigentes de su actuar. No ha sido la mejor actitud ni la mejor negociación, porque se ha negociado a espaldas del profesorado y sin los profesores. Y la consulta a la base que se hizo en agosto, ahora nuevamente con este nuevo acuerdo, nos quiere tomar una consulta a las bases como es lo que corresponde a lo que se aportó en la Asamblea Nacional. Los estudiantes de Chile, y no solo los estudiantes, sino que también las familias, tenemos una gran responsabilidad de cumplir con los profesores y trabajadores de educación de nuestro país. Porque el movimiento estudiantil está bastante claro, ninguna reforma estructural bien hecha va a estar adentro de las reivindicaciones que el pueblo ha manifestado, sin que no se alcanza a la dignidad de los trabajadores y los profesores de nuestro país. Ninguna reforma estructural del sistema educativo va a estar al tanto de que las directivas de las organizaciones como el Colegio de Profesores actúan con pelonía y despaldan las bases. Y tenemos un gobierno que se ha negado a transar con los actores sociales que construyen el movimiento social, que se sientan a conversar con empresarios de la educación, con los mercaderes de la educación y nos dan respuestas concretas a un pueblo que cada vez está más consciente de su propia fuerza y cada vez toma las riendas del futuro de Chile. Bueno, aquí estamos reunidos todos los trabajadores de la región, principalmente de ANEF, y ahora se lo suman los funcionarios municipales, donde queremos demostrarles ahora más que al gobierno, también demostrarles a los honorables diputados y senadores que estamos desconformes con su pésimo reajuste, con el comportamiento grosero que tuvieron con los trabajadores públicos ayer en la Cámara, donde aprobaron este reajuste miserable que está dando el gobierno, y la verdad es que aquí están los trabajadores diciéndoles que no estamos de acuerdo, que somos hartos más de lo que ellos creen, que ellos sí no tienen ningún reparo en subirse su dieta alrededor de 500.000 pesos, y para un trabajador que gana 200.000 pesos, reajuste significa los 1.500 pesos. Eso lo consideramos impresentable, pero esto quiero dejarlo súper claro a la ciudadanía, más que las platas, lo que nosotros queremos exigir es que se garantice la estabilidad laboral de todos y todas las funcionarias de este país.